Un Mundo de Máquinas Un Mundo de Máquinas Nos pueden seguir, nos pueden buscar como Mercado Vial Y hoy queríamos empezar nuestra nueva sección de podcast Hablando de algo que vivimos hace muy poquito Que fue nuestra visita a Bauma Una feria de las más importantes del mundo Y sobre todo del lado de la región de Europa La verdad que es una feria increíble Y bueno, Emi, contanos un poquito qué vivimos ahí en Munich Cómo la pasamos, qué bien que la pasamos en Munich Y tanto dentro y fuera de la feria Y empezamos después a hablar de las marcas que estuvieron Las que no estuvieron Y cuáles son las novedades en tema de máquinas Que empezamos a ver ¿Qué te pareció la expo? Bueno, en primer lugar saludar a toda la gente Aquellos que nos siguen A futuros seguidores Nada, qué decir de Bauma Una experiencia increíble Una feria impresionante Sumamente diferente la fecha Estamos acostumbrados siempre a que sea en abril Pero creo que también el clima ayudó esta vez Mucho más tranquilo, más cálido Y una feria impresionante Lleno de gente por todos lados De todo el mundo Esa avidez Después de dos años de pandemia De la gente no podía salir Esa necesidad de ir, recorrer expo De estar con amigos, clientes y demás Creo que la verdad fue un éxito esta feria Una feria que, como vos bien decís La estábamos esperando hace muchísimo tiempo Después de dos años y más de estar encerrados De que se suspendieron un montón de ferias y exposiciones Bauma mismo, acostumbrados a que se realice en el mes de abril Cada tres años Para aquellos que nunca la visitaron o no la conocen Tal cual con Expo Que son las dos ferias importantes Son trianuales Se hacen cada tres años Históricamente se ha hecho en el mes de abril en Múnich Y este año Por la duda El remanente de preocupación que quedaba De lo que vivimos con el COVID Decidieron posponerla para noviembre Y por eso estamos hablando ahora de Bauma Y no en abril Con lo cual se hizo esperar Tres años y un poco más Casi cuatro años hasta que pudimos volver Y como dice Emi Una feria inmensa 600.000 metros cuadrados De exposición 60 hectáreas 3.200 expositores La verdad que realmente una locura Que lleva su tiempo recorrer Y por eso dura siete días Casi siete días En realidad seis Porque termina el sábado Y no alcanza Yo creo que debería durar Durar más Más tiempo Y la verdad que Que nos quedamos con Con ganas de tener más tiempo Parece una locura Para no estar siete días Metido en una feria Y que siguen quedando ganas Pero realmente Fue algo Una experiencia Única Y eso que faltaron Algunas marcas Exactamente Contanos un poquito Qué es lo que no vimos Sí O sea Estamos esperando Ver a JCB Volvo Liu Gong Liu Gong estuvo presente Pero con su dealer local Y Volvo y JCB Las grandes marcas Grandes ausentes No estuvieron presentes JCB Bueno se sabe ya La edición anterior No estuvieron presentes Y Volvo se decía Que fue una cuestión Más que nada De calendario Por eso que no No estuvieron presentes Pero sí Grandes ausentes De esta feria Que a ver A todos nos gustan Las máquinas Realmente nos hubiera gustado Ver a JCB Y a Volvo presente Pero bueno Será para otra oportunidad Hablemos de quienes estuvieron Fue raro Fue raro Porque bueno Son dos marcas europeas Ustedes saben Volvo Una marca sueca Mega conocida Tenía su espacio muy grande Su demo ahí afuera Particularmente Para algunos que me conocen Yo arranqué Mi amor por las máquinas En la marca En el dealer Escandinavia del Plata Que distribuye Volvo Con lo cual Tengo Un lugar Un poco más especial En mi corazón Para Volvo Que es la realidad Me gustan todas Pero bueno Ahí inicié Mi experiencia Con las máquinas Y me hubiera gustado Como dice Emi Verlos JCB Una marca inglesa Que también Entre comillas Jugaría de local En Bauma Y no estuvo Dicho esto Como dice Emi Vamos a hablar De las que sí estuvieron Y esperamos que En la próxima A Bauma Ver a las que no estuvieron Obviamente Cómo no arrancar Con Caterpillar Caterpillar Comatsu Lieber Creo que ahí Si nos piden Un top Un top 5 Por una cuestión De presencia Por una cuestión De marca Por una cuestión De metros De metros cuadrados Cubiertos Una cosa impresionante Arrancamos a hablar de Cat ¿Qué te pareció ahí? Arranquemos a hablar de Cat Bueno también Cabe destacar Que Caterpillar Estuvo presente Con su dealer Su mayor dealer El más grande Que es Zeppelin Y también Haciendo mucho hincapié En lo que son Los equipos eléctricos Que es la nueva tendencia A nivel mundial Ya todas las marcas Están trabajando En esto Y Caterpillar Obviamente Sin quedarse atrás Presentando Excavadora 20 toneladas Mini excavadora Cargadores ¿De cuántas? Más o menos Sí, una 950 Que son 20.000 kilos Y después Una compacta Más compacta Exactamente Caterpillar adentro En su clásico Están Están de siempre Están de siempre Gigante Que es una sola nave Industrial Exclusiva para Caterpillar No hay No está compartido Claro, no hay Están exterior Es un hall Exclusivo para ellos Es increíble Y la cantidad de gente Que va por ahí Es impresionante Era el más visitado Además Tenían una pantalla gigante Donde proyectaban Un show Acrobacia Tratando un poco De marcar Los puntos Que a ellos Les interesaba Destacar Y como dice Emi Obviamente Nosotros como periodistas Si bien Veíamos que algunas líneas Habían cambiado Todo nuestro foco Estuvo En lo que esperábamos Que sucediera Que es que cada marca Presentaran sus equipos Eléctricos Por ahí Pensamos que iba a ser Un poco más contundente Que iba a haber más equipos Que estuviera más clara La idea De unificar Voltajes De unificar Tipos de batería De unificar Un montón de cosas Y creo que Si bien hay una línea Compacta Que Caterpillar Presentó Como dice Emi El cargador 906 Y después presentó El 950 Y en lo que es Mini excavador Presentó La 301 9 De 2 toneladas Y el cargador compacto Creo que en esas dos líneas compactas El tema eléctrico está claro Porque son equipos De 48 volt Donde todas las marcas Están desarrollando Hace tiempo Equipos Y creo que En la línea compacta Además el uso También está más claro Porque son equipos Que para trabajo Para trabajo en ciudad Trabajo nocturnos Bajo decibeles Exacto Teniendo en cuenta Todo lo que es El ruido Las emisiones En la ciudad Entonces estos Estos equipos Son perfectos Para esa aplicación Lo mismo En la línea de auto elevadores Son equipos que trabajan Adentro de industria Que es necesario Que no contaminen Que tengan poco ruido Entonces la línea compacta Se ha desarrollado En todas las líneas De productos Mucho más rápido Que las grandes Además Como decimos Estando en una ciudad O en ciertos Lugares industriales Uno tiene acceso A cargarlos De manera muy fácil Se cargan rápido 8 horas trabajando 8 horas de carga Tienen carga rápida De una hora Dos horas Que se cargan Hasta el 80% Ahí está todo claro El problema creo que Que nos encontramos En Bauma Es en los equipos Más grandes Ahí es el gran desafío De Tema de Disponibilidad O sea De operación Cuántas horas rinde Cuántas horas de carga Estamos Hay marcas que dicen Hablando de Lo que son Escaladoras De 20 toneladas Por ejemplo La carga completa Es de 5 a 9 horas Con un rendimiento De 8 horas De operación Entonces El gran desafío Viene ya En los equipos De mayor De mayor De 10 toneladas Para arriba Y donde Si bien Tienen una ventaja Que es Que el peso De las baterías Les juega a favor Porque están Están cargando peso Que al sacarle el motor Y sacarle un montón De cosas Que de la era diésel Se pierde un montón De peso Y el tema De las baterías No les afecta Que si les afectaba A los equipos chicos Cuando el desarrollo De los tamaños De la batería Era mucho más grande Les complicaba En este caso Juega a favor Ese es un punto a favor Pero el punto en contra Es lo que dice Emi El tema de la carga La accesibilidad Cargar Se le traslada También Lo que hablábamos Un poco El problema Al cliente Porque tiene que Poseer un lugar Y una infraestructura Para darle carga A ese tipo de equipos Que necesitan Ya estamos hablando De equipos de 300 volt De 600 volt Con lo cual Se empieza a complicar Y son equipos Que también trabajan Ya en construcciones viales En infraestructuras En el medio de la nada Donde ya el acceso A la carga No está tan fácil Caterpillar Un poco nos sorprendió Con el El generador Con el MC500 Que era un generador De corriente Continua alterna Que sería como Una especie Lo que nosotros Llamamos El ladrillo Para cargar Nuestro celular Pero para cargar La excavadora Pero cuando empezamos A investigar un poquito Y si bien Parecía una buena idea Al principio Resulta que El valor Los costos Se disparan Los costos El costo Del generador Prácticamente Superaba el costo De la excavadora Como que te necesitas Comprar dos excavadoras Para tener el cargador Rápido Al lado de la excavadora En el medio De la ruta Que uno En medio De la obra Que no Que no tenés acceso A cargarlo Entonces Si bien hicimos una nota Se las recomiendo Que visiten nuestro canal Busquen Mercado Vial En Youtube Ahí van a estar Todas las notas De la feria Incluido esta Hicimos la nota De los cuatro equipos Eléctricos Quedó claro Que este es un primer Approach Desde el lado De Caterpillar Y todas las marcas A Bueno Estamos pensando En lo que se viene Estamos pensando En equipos eléctricos Y estamos tratando Por lo que nos comentan De unificar criterios Y meternos Armar Una especie De consejo De la maquinaria Donde digan Bueno Vamos a usar 300 volt 600 volt Falta todavía Unificar En ese tipo De tamaño Como decimos En el tamaño Más pequeño 48 volt Está tranquilo El tema Pero arriba De eso Es una complicación General Para ir cerrando Caterpillar Como decía Emi Que más decir Un lugar Gigante Increíble Creo que el más visitado De la Expo Sobre todo Los primeros días Que tuvimos lluvia Sí Ahí fue Realmente Se complicó un poco Por el tema de la lluvia Llovía cántaros Y ahí sacaron provecho Obviamente Los que estaban Los primeros dos días Los ventanas interiores Que se llenó de gente Afuera Lamentablemente Las actividades Se suspendieron Si bien Se podía Seguir recorriendo Llovía demasiado Por lo que Claramente Toda la gente Se fue Rápido A los halls A los halls Internos Y bueno El stand De Caterpillar Ahí explotó Porque estaba Lleno de gente Lleno de gente Que estaba Con la gente De Zeppelin Como decía Emi Que es el dealer En Alemania Y todos los visitantes De Cat Y de distribuidores Del mundo Que la verdad Que es algo Increíble Pasemos a Comatsu Si te parece Sí Comatsu Ahí tenemos Una apuesta distinta Contanos un poco Lo que viste Adentro o afuera Bueno Comatsu también Está en interior Exterior Comatsu este año Se apropió Digamos De lo que era El stand Del histórico Stand de Volvo Con el stand Interior Y el stand Exterior También enorme Afuera Era como 2600 metros Cuadrados Enorme Y El principal Protagonista Fuera Una PC 4000 Y on 11 Eléctrica Que pudimos subir Bicho raro Tuvimos la posibilidad De subir Una experiencia Increíble Y después Ya adentro Toro Que era Eléctrico Más que nada Apuntado A Excavadoras La excavadora De 20 toneladas La PC 200 Eléctrica Eléctrica Y después Bueno También había Un prototipo Medio raro Con Que era Manipulado Por joystick Que también Muy interesante Estábamos tratando De recordar El modelo Recién Buscando fotos Y no No figuraba Ningún Nombre Técnico De PC Nada Raro Decía Simplemente Prototype Arriba Lo van a ver También Tanto la PC 4000 Como los videos De estos equipos Eléctricos En nuestro canal En Instagram Ahí pueden ver Los videos Que hemos Los shorts Y los reels Que hemos estado Subiendo De estos equipos No había Ningún modelo No decía Nada Decía Prototype Pero Llamaba Muchísimo La atención Porque era Una especie De cuadrado Con la Con el brazo Escavador Adelante No había Cabina No había Operador No había Nada Y había Dos japonesitos Ahí atrás Con Un joystick Como dijiste Vos El playstation Operando Operando Ahí De forma remota Digamos Sí Y la verdad Que también Hicimos nota Ahí Y bueno Otra Son apuestas Que están haciendo Las marcas A mostrar Cosas distintas A ver Quién pega Primero Con alguna Innovación Y definitivamente Esto fue De las cosas Raras Que vimos En la expo Porque no No respondía Nada De lo que Conocemos La PC01 La PC01 Muy compacta Estamos hablando De una tonelada Muy simpática Súper chiquita O media tonelada Creo que Media tonelada Es demasiado chica 380 kilos Creo que Demasiado chica También ahí Tuvimos la posibilidad Muy graciosa Que opera Con Eléctrica Exactamente Con batería Un paquete De baterías Bueno También tuvimos La posibilidad De pasar por Honda Exactamente Ahí tuvimos La posibilidad De ver Este modelo Con el paquete De baterías Honda Evidentemente Ahí hay un acuerdo Entre marcas japonesas De unificar Los criterios De utilizar La misma batería También lo vimos En Backer Están De vuelta Como decíamos Todas las marcas Tratando de No cada uno Hacer Máquinas eléctricas Con criterios distintos Con baterías distintas Sino tratar de unificar Para que Ayudara al cliente final Que hoy Como decimos Creemos El que es el que Tiene el problema Hoy Porque tiene que Responder a A ese tipo Como pasa con los autos Si me quedo Sin carga eléctrica Hoy acá en Argentina En La Pampa O en Santiago En la Ruta 5 O en Uruguay Lo que sea Son distancias Muy largas Y hay que alimentar Entonces Eso es lo que Las complicaciones Que vimos Con Matsu No estamos olvidando De nada Dijimos Bueno Como dijimos Pudimos subir A la PC4000 Un equipo de 400 toneladas 22 metros cúbicos De balde Una cosa Impresionante Y fíjense Que también Atrás de la PC4000 Habían puesto Un stand De control remoto De equipos RC Radio control Muy simpático También Para que la gente Estaba como loca También subimos Un reel de eso Algo más Que me estoy olvidando De Comacho No Por ahí destacar La cavadora PC210 La de 20 toneladas Que ya Se viene desarrollando Hace ya Dos años Aproximadamente Se va a lanzar Para el mercado Japonés Y europeo En el 2023 Ya está Esa la fecha Y Bueno La 210 eléctrica La 210 eléctrica Tal cual Y bueno Apuntando un poco A lo que es La operación 8 horas de operación 5 a 9 horas De carga máxima Y también apuntado A aplicaciones Ciudad Poco ruido Nocturno Todos trabajos Nocturnos Obviamente Pensando en el operador Imagínense Casi Los decibeles Casi nulos Creo que levantaste Un punto Importante En el tema De Cuándo se van a lanzar Estos equipos Al mercado Que siempre nos preguntan Nuestros suscriptores Seguidores Porque Si Eléctricos Muy lindo Hacen 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 Todo esto Que dice Emi Pero ¿Cuándo Lo voy a tener Disponible En cualquier Mercado Y más aún En Sudamérica Uno acá En Latinoamérica Lo ve un poco lejos Pero En el caso De Caterpillar Y volviendo Al stand de cat De vuelta Evidentemente Está todo claro Con los equipos Compactos Y nos decían Que Tanto a la mini Excavadora De 2 toneladas La 301.9 Y Y el Cargador El cargador Compacto El 906 Un equipo De 6 toneladas Y de 1 metro cúbico Esos equipos Van a estar disponibles 20-24 Que los que nos decían Para el mercado Norteamericano Y europeo Seguramente Empieza a decantar Ya para Para nosotros En los siguientes años Pero para los otros Equipos más grandes No hay ni fecha No hay nada No sabemos ni Es un prototipo Son todos Bueno Son ideas En el caso De la PC210 Evidentemente Están un poco Más avanzados Ahí ya nos dijeron También una fecha Estaba la híbrida También No nos olvidemos De la híbrida Diesel eléctrica Que ya habíamos visto Hace un par de baos Más atrás También como una Gran novedad Entonces Resumiendo Komatsu Parecería estar Un pasito Un poquito más Adelantado Con equipos De 20 toneladas Que el resto Si te parece Pasemos a Lieber Que hablamos De top 3 Kat Komatsu Por importancia De marca Sabemos que son El número 1 El número 2 Adelantado De stand De metros cubiertos Después Un stand impresionante Unas instalaciones Tres pisos Con oficinas Sala de reuniones Catering O sea Una cosa Totalmente Descomunal Y obviamente Presentando Todas sus líneas De productos Estamos hablando De grúas Grúas sobre camión Hormigón Minería Construcción Tuvimos la oportunidad De entrar Le agradecemos Desde ya Matías Otamendi Que nos permitió Ingresar El Libre Argentina Exactamente El Libre Argentina Que nos permitió Ingresar Para ver Todo el Despliegue La verdad Una cosa Una locura Una locura Realmente Y aparte Por más metros cuadrados Que hay No es algo tirado Así nomás Está todo Como dice Demi Organizado Por líneas De producto Y cada línea De producto Tiene un sector Para uno Que pueda pedir Información Un sector Para comer Para tomar Cada sector O sea Es un stand gigante Con un mini stand Dentro del stand Mini ciudades Donde Están todos los productos De esa línea La línea de construcción Había una demo También Donde pudimos ver Equipos eléctricos Había un cargador eléctrico Habían excavadoras Con lo cual También Lieber Ahí presentándose Estaba Había un gift shop Que no podemos No podíamos salir De ahí adentro Queríamos comprarnos Las camperas Las camperas Más lindas De la feria De las miniaturas Que a veces Son incomprables Para nosotros 200 dólares 200 euros 300 euros Una mini De estas que ven acá Que las que ven Atrás mío Muchas ansiedades He ido a lo largo De los años De mercado vial Casi 15 años En el rubro periodístico De maquinaria De tanto visitar clientes Y algunas Conferencias de prensa Nos han ido regalando Algunas de las que ven acá Pero son realmente Incomprables Y si visitan Bauman No pueden dejar De ir a los A los gift shop Y a los fan shop De todas las marcas Para comprarse Para comprarse Su remera Yo acá hoy Me vine De casualidad Con una Con una De Bobcat Pero vamos a ir Rotando Acá Emi Se puso una De Komatsu Que compramos ahí Pero bueno Que decir de Lieber Grúas Grúas Torres Se podía ver Una grúa Torre De manera horizontal Y subir Una cosa Realmente Pornográfica Decíamos Nosotros Esa era la palabra Que buscábamos Con el stand De Lieber Y juega A ver Están armando Un año antes El stand Porque Las dimensiones La logística A ver La logística De bar Montar Son horas Un año antes Realmente Un edificio De tres pisos Con escaleras Eléctricas Con ascensores El stand Tiene ascensores No se puede creer Les dejamos También ahí En nuestro canal Pueden ir viendo Hay un video Por cada uno De estos stands Que nosotros Llamamos Bauman 5 Minutos Lo pueden ver Que es De fácil consumo Para verlo Y después Hemos hecho Notas particulares Comentanos un poco De las notas Que hicimos ahí En el stand Hicimos notas Con Aloys Que es el director De Lieber Argentina Hablando un poco De lo que Fueron los lanzamientos En cuanto a equipos Mineros Una excavadora Minera R9300 De 300 toneladas Un monstruo Impresionante Y también Hablamos un poco Del camión minero T274 También de 305 toneladas Que son los dos Que estaban adelante Exactamente Que todo el mundo Se sacaba fotos Y ustedes Si buscan Bauman Lo primero que les sale Es Son esos dos equipos Porque son Una cosa Increíble Impresionante Y bueno Estuvimos haciendo notas También con Matías Sotamendi Que se encarga Más que nada De la parte De hormigón Hablando un poco De los equipos Que se presentaron Lieber está haciendo También mucho Fincampién En lo eléctrico Presentaron Equipos eléctricos Como son los mixers Y bueno También Toda la Gama de productos En lo que refiere A A bombas Pluma Y bueno Plantas de hormigón Y demás Como dice Emi De cada De cada una De las marcas Que estamos hablando Cada uno de los Están Tienen Dos tipos de contenido El contenido rápido Bauman El stand En 5 minutos Que Que lo subimos Rápidamente Pero también Hicimos notas Entrevistando A especialistas A jefes de producto A gente Que estaba ahí En el stand Y tanto de CAT De Komatsu Como de Lieber Como venimos hablando Hasta ahora Van a encontrar Ese Dos tipos de contenido Que lo pueden empezar A ver en nuestro canal Les pedimos que se suscriban Que le den like Así la plataforma Nos sigue recomendando Y seguimos creciendo Y generando Material De calidad Para ustedes Si es que Les gusta Obviamente Pero bueno Lieber Que más decir Yo no pude Porque estaba grabando Que ustedes tuvieron La suerte De subir A la excavadora Y al camión Una vista impresionante Toda la gente ahí Impactada Con esos dos monstruos Que había ahí Y bueno También subimos Al camión minero Que Quería aclarar Esto Tiene Tiene el Trolley Assist System Que es Ahí viene la parte Eléctrica En donde ya empezaron A un poco A investigar La gente Bueno Ya se viene desarrollando Hace un par de años Ya Lieber Viene metiéndose En lo que es La electrificación De equipos Y tiene el Trolley System Que consiste En un pantógrafo Al cual Se puede conectar A la línea De alta tensión Y permite Utilizar Los cuatro motores Que tienen En las ruedas Para Desplazarse De forma Eléctrica Sin la necesidad De utilizar El motor Diesel Convencional Que ya conocemos Excelente Eso por parte Del desarrollo Que se viene haciendo En cuanto a ese equipo Particularmente El que estaba Al lado De la De la 9300 Que da generación 8 Que reemplazó A la Que reemplazó A la R250 Anterior De 250 toneladas Podemos hablar 18 horas De equipos Este es un resumen Más o menos rápido Como les decimos Las notas más técnicas Con más detalles Las van a poder ver En el canal Pero creo que Queremos que este podcast Sea un disparador Para que ustedes Lo que les interesa De los titulares Que vamos tirando acá Puedan desarrollarlo En el canal Con las notas Ya específicas En la línea De compactos Creo que las dos Estrellas Ahí De equipos Compactos Era Bobcat Y Baker Neuson Estuvimos primero Por Bobcat Comentanos Emi Que vimos Ahí Los equipos Eléctricos Las notas Que hicimos En Bobcat Tuvimos la posibilidad De tomar contacto Con El último Manipulador Telescópico Que sacaron No recuerdo Ahora el modelo 2560 Creo que era El compactador Compacto Que les interesaba Hablar Porque es un equipo Que va a venir Para Latinoamérica Eso en la línea De manipuladores Y después en la parte Eléctrica La parte eléctrica Mini excavadora La E19 E35 Después en lo que refiere A minicargadores T7X T7X Que Un equipo Que nos sorprendió Sí Porque Ese sí Que era 100% eléctrico La gran mayoría De los primeros Prototipos Y equipos Son Hidráulicos Eléctricos Digamos En este caso Los cilindros Hidráulicos Fueron reemplazados Por actuadores A tornillo Entonces Ahí Un poco Nos sorprendió Pensábamos Que era otro Equipo eléctrico Normal Digamos Hasta ahora Y no Tenían actuadores Y están desarrollando Todo Una serie En la línea De minicargadores Con este tipo De actuadores Incluso Los acoples Rápidos También Porque Lo primero Que preguntamos Es ¿Qué pasaba Con Los accesorios De las minicargadoras Al quedarnos Sin fluidos Sin fluidos De alta presión Para mover La holladora Obviamente Nos respondieron Que Ya tienen Tres o cuatro Accesorios Como la holladora Como el brazo retro Como algunos otros Como el martillo Que también van a estar Trabajando con actuadores Con lo cual Se va a anular El tema de fluidos Dentro del equipo Y la pérdida Que eso generaba Así que Realmente muy interesante Era un minicargador Era un minicargador Sobre orugas 100% eléctrico Que tuvimos la oportunidad De verlo en detalle Y después Y después el Quad El Quad El Quad Que es un sistema De cuatro ruedas Cuatro orugas Sí, es un kit Aparentemente Es un kit Que también nos dejó No lo teníamos previsto Cuatro ruedas No, cuatro orugas Claro Era un kit Es una minicargadora Un minicargador Sobre ruedas Que se le sacan las ruedas Sí, se le aplican Se le coloca el kit De orugas En el caso Que se necesite Mayor flotación De que Se corra peligro De romper Por ejemplo Una gancha de golf Que las minicargadoras Sobre ruedas Rápidamente destruyen Con el giro 360 Empiezan a Socavar el pasto Y en el caso De nieve Etcé Que necesita Mayor flotación Y mayor tracción Estaba este Interesante kit Quad track De cuatro orugas De saca y pone Que no esperábamos ver Y también Van a ver Los videos Que subimos ahí En nuestro En nuestro canal Y en Instagram Los reels Donde van a poder ver Este quad track Ustedes estuvieron Haciendo una nota Con la pantalla En el interior Creo que es el nuevo Sistema operativo Que se va a proyectar Sobre la Exactamente Es una manera También de Bueno Bobcat Quiere Aprovechar toda la parte Vidriada De las minicargadoras Y hacerlo un poco más Y hacerlo un poco más Intuitivo Entonces Personalizar el menú A gusto y placer Touch Obviamente Exactamente Touch Pudiendo poner Y sacar Todas las medidas Todos los parámetros Del equipo Fluidos Y demás Pone, saca Pone, saca Lo arma A su criterio Y funciona De manera espectacular Esta tecnología La están desarrollando Con la gente Del G Ya está muy avanzada En el tema Así que Y bueno También se dice Que no solamente Va a estar disponible Para los minicargadores Sino también Para otros equipos Como por ejemplo Las retroexcavadoras Y demás Si, minicabadoras Que tienen La parte vidriada Obviamente Eso Cuando uno deja De setear todo Cierra Y queda Otra vez Visible El vidrio Si, si, si Todo visible Es una pantalla Transparente Es una pantalla Transparente La tecnología Es una pantalla Transparente Exactamente Así que esa nota También va a estar Muy interesante Y le cierro Con para los nostálgicos Había una Melrose Bobcat 220 Una mini Mini excavadora Ha sido de 2 toneladas De la vieja época De los años Finales de los 70 Principio de los 80 Calculo Que también subimos fotos Y las pueden ver ahí Una Melrose Así que bueno Bobcat Pisando bastante fuerte En lo que es Obviamente Una marca muy fuerte En equipos compactos Y Cómo cerrar El podcast Sin hablar De Baker Otra marca Alemana Que juega De local Y que sale Con todo También un stand Impresionante Muchísima gente Visitando Muchas novedades En cuanto a Equipos eléctricos Apisonadores Después Después Los que son los vibradores Para hormigón Con la mochilita Para el operador Todo a batería Una cosa impresionante La misma batería Para todos los productos Exactamente También bueno Que Hilti Se metió También Que lo vamos a hablar Un poco más adelante En unificar todo En una sola batería Y con eso Poder utilizar Varias herramientas Con el neuron En el neuron Exactamente Baker La verdad que En este caso Le apostó 100% A los equipos eléctricos Creo que es el que Más fuerte Estuvo con presencia Con el slogan Meet the Future Donde uno podía Visitar el stand Y se daba cuenta Rápidamente Cuál era el sector De equipos eléctricos Y cuál era el sector De equipos diésel En el caso De las otras marcas Uno tenía que ir Buscando No estaba muy claro Si bien Cat lo Marcó con un cuadrado Azul Que estuvo muy bueno En el caso De Baker Había todo Un sector Por no decir Casi la mitad Del stand Ya de equipos eléctricos Con lo cual Ahí marca una tendencia De lo que está apostando La marca Por este tipo De tecnología Y eran pasillos De color verde Donde uno Si pasaba De amarillo a verde Se daba cuenta Que estaba entrando En la parte eléctrica Donde estaban Todos El sector de apisonadores Como dice Emi De vibradores de hormigón De placas compactadoras Había un Mini excavadoras también Mini excavadoras Por supuesto Cerrato Había un nuevo Manipulador Telescópico Compacto Que ya es eléctrico 100% eléctrico Estaban los dampers Los dampers Articulados Eléctricos Había una cantidad Enorme De equipos Hicimos un montón De notas Había una excavadora Con un cargador extra Como en el caso De Caterpillar Ya otra marca Que está con este concepto De Bueno no tenés Donde enchufarlo Enchufarlo Un cargador Adicional Externo Como hacemos Con el celular Y el ladrillo De batería Y una cantidad Enorme De soluciones En equipos Eléctricos Que la verdad Que sorprendió Y para cerrar Bakker Creo que acaba De destacar La parte de demo Donde la gente Podía probar Sus equipos Acercarse Probar Los apisonadores Se podía subir Usarlos Estaba lleno De técnicos Explicando La verdad Que un stand Que nos sorprendió Que nos sorprendió Si, si, tal cual Pocas marcas Te dan la posibilidad Como Bakker De Sentir uno mismo Cómo Se desempeña El equipo Y demás Toda una zona Para que la gente Pase y pruebe Sin problemas Que la verdad Que estuvo Muy bueno Claro, porque todos Tienen la zona demo Donde uno puede ver Los equipos cantando Pero está Claro, está todo Muy restringido Obviamente Por ejemplo El Komatsu Tenía Como decíamos La PC 4000 Que es una mole Entonces Por cuestiones de seguridad También la gente Tiene que estar A una distancia Prudente Prudente Exactamente Pero bueno Acá en Bakker Como son equipos compactos Te dan la posibilidad De probarlos Y sentir Cómo funciona Sí Y estaban los equipos Eléctricos Para probar Y tenías el diésel Y el eléctrico Uno al lado del otro Para que vieras La diferencia Y la verdad Y la verdad Como decimos La apuesta Estaban además Todos los productos De Bakker Para verlos Desde la línea De productos De la más chica A la más grande Estaban todos Cosas que uno No quedara ninguna duda Si era una cosa Impresionante El stand Y bueno Y después El resto de las marcas Vamos a hacer Una segunda Una segunda entrega De este podcast Para seguir hablando Del resto de los equipos Pero Hablamos de este top 5 Por decirlo de alguna manera Pero es injusto Dejar afuera Marcas Que estuvieron Muy presentes Con un montón De productos Como La línea coreana La línea coreana Exactamente Hyundai Hyundai pisó fuerte Con lo que son Los motores de hidrógeno Algo impensado Tenían una excavadora Ya casi Prácticamente Desarrollada En su totalidad Real Y bueno Tuvimos la posibilidad De tomar contacto Ahí con un poco Los ¿Qué será? Módulos Sí Baterías Células Celdas Celdas Exactamente Celdas de hidrógeno Que serían las pilas Las baterías De la excavadora Y también Lo que llamó mucho La atención Que en una feria De maquinaria Para construcción Y minería Hyundai tenía Un auto Tenía Estaban exhibiendo Un auto Y bueno Justamente Se exhibía ahí Porque Estaba Contaba con Un auto Eléctrico Que Estaba Obviamente Con el motor Hidrógeno Y querían un poco Explicar el concepto Y tratar de acercar La idea De que Lo que ya estamos Viviendo con los autos Ya se está Empezando a trasladar A los equipos Dosan La otra fuerte No nos olvidemos Que Hyundai Y Dusan Ahora están juntas Formando este Mega conglomerado Hyundai Dusan Infra Que fue una de las Una de las novedades De los últimos años En materia de Unificación De grupos Económicos Como así lo fue También hace ya Unos cuantos más El grupo John Deere Comprando el grupo Virgen Que es el otro Que estuvo ahí Pero hablame un poquito De Dusan También Bueno Dusan también Un stand impresionante Tenía también Una zona de demo Donde pudimos ver Los camiones mineros Los articulados Excavadoras Un equipo Que llamó bastante La atención El articulado 4x4 4x4 Si En líneas generales Es 6x6 Y quisieron hacer Un mix entre Camión rígido Rígido Y articulado Y también estaba presente La excavadora Ahí al lado Del A la vuelta Eléctrica También Muchos equipos Eléctricos Como ven La gran mayoría De las marcas Presentando Están los videos De los equipos Dusan Eléctrico Vamos a hablar En el próximo podcast De estas marcas Que no Para no Extendernos tantos Y miles de marcas Más que nos estamos olvidando Obviamente El grupo Virgen John Deere Company Es ahora Que decían Los carteles En todos lados Otro monstruo También Si Juega de local Otra Otra marca alemana Impresionante No vamos A meternos De lleno Acá Porque podemos Hablar una hora Del grupo Virgen Que es súper interesante Se lo vamos a dejar Para un próximo podcast Pero ya pueden Empezar a ver Algunas de las novedades Que presentaron En Baumbag En nuestros Reels Hay un montón Hay un montón Para hablar La idea del podcast Era empezar A contarles Un poco Las novedades Que vimos Y como dijimos Que les sirva De disparador Para ir a nuestro canal Y ya Ir a ver Lo que Lo que realmente Les interesa En más detalles En las entrevistas Y en los Reels Queremos agradecer A la A la cámara Alemana Argentina Cámara Alemana Chilena Y la cámara Alemana Uruguaya También Que también Tantos años Hemos ido con ellos A Alemania Que apoyan Al periodismo Para que Visite Estas ferias Y podamos cubrir Vamos en Delegaciones Con ellos Y no quería Dejar de Agradecerles Y próximamente Vamos a estar Hablando De lo que se viene Para Conexpo También Que Conexpo 2023 Que es en marzo Ya estamos Y la idea También es sacar Un podcast Mensual De Las novedades Del mes Que es un poco Las ideas De lo que se están Moviendo las marcas Con nuevos productos Lanzamientos Así que Quédense con nosotros Que vamos a estar Presentándole todas las novedades Y dejamos los comentarios Abiertos abajo Para que nos sugieran Exactamente Para aquel tema Que quieran Que hablemos Lo sugieren en comentarios Nosotros tomamos nota De todo Vemos absolutamente todo Desde ya Gracias por acompañarnos Que se sigan Suscribiendo al canal Le sigan dando like A todo nuestro contenido Y bueno Nos veremos En un próximo podcast De Mercado Vial Hasta la próxima Amigo ¡Suscríbete al canal!